El proyecto es sistema de soporte informático para el diagnóstico del cáncer de mama dentro de lo que es la unidad funcional de patología mamaria. Este sistema informatizado es un sistema inteligente que lo que hace es proponer las pruebas diagnósticas más adecuadas en función de una serie de variables clínicas como son la edad, los síntomas que tiene la paciente y sus antecedentes familiares. En función de esto se establece un algoritmo de decisiones informatizado e inmediatamente se propone una prueba diagnóstica y también su priorización. De esta forma se evitan sobrediagnósticos, se evitan infradiagnósticos, se evitan demoras y se gestiona muchísimo mejor todo lo que es el proceso de diagnóstico, sobre todo el diagnóstico precoz del cáncer de mama, que es donde fundamentalmente está orientado este proyecto.